¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? Yo estaba en el medio raro porque nosotros estábamos en la puerta esperando a la bebé o que nos diera noticia de la bebé. Lo único que vimos salir fue una enfermera con un montón de toallas, pero resulta que ahí iba mi hija. Ni tuvieron la capacidad de, por lo menos si la llevaban a la sala neumátor, de atenderla primero, establecerle sus signos vitales. Gracias por ver el video.